Es verdaderamente fuerte el conjunto de anuncios efectuados por el economista Guillermo Moreno, tanto en relación a las recientes definiciones políticas apuntadas hacia la conformación de un frente opositor para encarar la actual conducción del gobierno nacional, como respecto a las últimas resoluciones gubernamentales implementadas en el ámbito de la macroeconomía argentina. Que para mitad de año, cuando el fracaso sea evidente, el único que va a quedar es Macri. El peronismo se tiene que reorganizar para tener un candidato posible para mitad de año. Imaginate lo que hubiese pasado si el peronismo no tuviera un candidato en este momento para presentarle a la sociedad. Este sería el único. Ante este fracaso rotundo de mi ley, que era evidente, este sería el único. O sea que lo que dijimos acá cumplimos. Se reorganizó el peronismo, tenemos un plan de gobierno, y tenemos posible candidato para esta situación tan particular que va a vivir la Argentina en este momento que, por ejemplo, el índice Nikkei está cayendo 6%. El peronismo hoy presenta un candidato en sociedad que va por todos lados, es el que reúne las voluntades y te evitas que ante el fracaso de mi ley, el único que podía aparecer era este. Porque obviamente que el progresismo te va a empezar con Cristina. Pero ¿cuántos votos sacaba en la Asamblea? Pará, pará. ¿Cuántos votos sacaba Cristina en la Asamblea Legislativa o Kicillof? Entonces hay un candidato que junta, que nos permite. Y entonces, ante esta barbaridad, que se sabía hace 6 meses atrás que iba a pasar, el peronismo se organizó, tiene un plan de gobierno, tiene candidato. El mundo hoy se está dividiendo entre nacionalistas y globalizadores. Está claro que Villarroel no es globalizadora. Y del lado del nacionalismo hay una discusión entre el nacionalismo europeo, que es el nacionalismo de exclusión, y el nacionalismo americano, que es el de inclusión. Por lo tanto, las categorías, al menos para entenderme a mí, son esas. Ok. ¿Está bien? Entiendo. Todo, bien. Entiendo. Entonces, todas las demás categorías, esas son las... Entiendo. Entonces... Entiendo. Bien bien. Está explicando, está explicando. Después, si Villarroel, persona joven, va a terminar siendo de exclusión o de inclusión, digo, traigámosla acá y le vamos a hacer las preguntas. Sino, mientras tanto, lo que hacemos es pensar que ya dice lo que cada uno escuchó cosas distintas. Porque vos escuchás una cosa y yo escuché otra. Hablás muy poquito. Habló muy poco. Entonces, es necesario que se exprese más. Ahora, cuando yo hablo de gobierno, de lobby, está claro que no está Villarroel, porque si no, no habría gobierno de lobby. El otro problema es no escuchar y tratar de interpretar lo que se trata de interpretar para denostar el otro. En el momento en que yo digo que el peronismo tiene un candidato, y casi uno, para el gobierno de lobby, no debe ser Villarroel, porque si no, no hay lobby. Claro. Bien. Está claro lo que digo. Ahora, a su vez, y esto ya a prueba de Macri. ¿Qué le pasaba a Macri cuando era jovencito? Los cordones de las zapatillas le quedaban dispares. Entonces, él veía que uno era más largo que el otro, cinco centímetros, y tiraba cinco centímetros de esto. Y siempre tenía uno, hasta que es capaz que se dio cuenta ahora, que tiene que bajar la mitad de uno. Si es cinco, tiene que bajar dos y medio. Cuando vos sacás uno de allá, te viene para acá y viene, vale doble. Pensar que la política es expulsar, es propio de los muchachos de la secta. Y nosotros somos mayoría, hacemos política con la mayoría. Pero a su vez, para terminar, nosotros somos lo que decimos, que cuando se arrepiente un pecador, hay una fiesta en el cielo. Por lo tanto, al margen de lo que diga, si después, el día para mañana, me dice, estamos de acuerdo, ¿qué vas a hacer? Estamos de acuerdo. Y abrazás, y incorporás, porque siempre está la posibilidad cristiana de la redención. Vale para el gobernador. Le pregunto a Diana que le gustó. Vale para mí, no sé. Eso hoy se encontraba en lo económico. Es muy difícil. Gobernador, quise y lo decimos, porque hay 23 más. Para vos es como para mí la embajada. Yo hablo de la embajada y la norteamericana. Para vos, gobernador, solo quise y loco. Acá la sentía. Parece que es tan igual que Navarro que recibe publicidad. Para nosotros, para mi generación, yo acepto que ella tenga otra interpretación. Para mi generación, los que vivimos la guerra de los chavos. A mí me tocó vivir ya de Chile. Me volvieron a, me tuve que volver de Brasil para ingresar al ejército, después no me fui más. Año 78. Fin del 78. A mí me tocó el 78. Yo soy el que hizo la colima en el 76. La última clase que la hizo con 21. Ya en el 82 no me convocaron. Pero mi generación la vivió muy intensamente eso. Todos los que fueron a Malvinas, todos los que fueron a Malvinas, para nosotros son ellos. Todos. Absolutamente todos. No dicen eso todos los competentes. Yo digo mi generación. No, tu generación no dice eso. Que me traigan uno que me diga lo contrario. El CECIM de la Plata. Todos. Ernesto Alonso del CECIM de la Plata. Todos. No. Todos. No es cierto. Todos los que vivimos en esa etapa y que a su vez militábamos en el peronismo, porque empecé a los 14 años. Ah, ahí lo cerraste un poco. No, 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 porque es mi generación. Todos. Todos los que fuimos, a diferencia de Cristina. Yo estuve el 30 de marzo, nos cagaron bien a palo y nos divertimos como locos. Y el 2 de abril estuvimos en la plaza. Viste que Cristina un día dijo, no, lo del 30. Después fui y le dije, ¿usted qué sabe lo que estuvimos haciendo? Yo estuve ahí. El 30 de marzo nos divertimos como locos. Desde las 12 del mediodía hasta las 17 horas. Dándolo y diéndole, fue una fiesta la Argentina. El 2 de abril, todo a la plaza. Toda esa generación que hizo esa situación, a los que fueron a Malvinas, a combatir contra el invasor, merecen el reconocimiento de él. Ahora, si otros dicen que no, que vengan y que expliquen que no. Son obvias y Oriente, que ya abrió, arrancó bajando un 6, al menos la información que teníamos recién. Vamos a ver cómo repercute eso. Obviamente la bolsa del Wall Street, la bolsa de los bolsas. Puede estar bajando Japón y que sea un rebote de lo del viernes o puede estar indicando lo que está aconteciendo. Ahora, al margen de lo internacional, localmente está muy complicado. Muy complicado, yo, nosotros hicimos un acto en el Senada el fin de semana, como era un acto de 300, 400 compañeros, da para hablar, después por las redes va para todo el país. De alguna manera hay que estar preparados, veamos, ya empezamos a vivir semana sobre semana, así que vamos a ver esta semana cómo andamos, el domingo lo vamos a ver. Ya no tienen conejos para sacar de la galera. ¿Hablas de la microeconomía? ¿Esto es plata para intervenir? ¿Hablas de la microeconomía? Hablo de la macro, las micro son las de las empresas, ellos hacen una división que no corresponde. Yo hablo de la macro. No, pero mercados, vos decís que el dólar no lo van a poder sustentar. Bueno, lo que pasa es que le empezó a salir la recaudación para abajo, tienen problemas con el sector externo, obviamente no están, tienen un problema de acumulación de reservas y lo único que no le permite el fondo, el fondo te permite una hiperinflación, pero no te permite que nos juntes dólares, vos los tenés que juntar para ahorrar los compromisos. La declaración de Roca fue la que faltaba. Cayó mal en el gobierno, ¿eh? La declaración de Roca y lo que pasó en la inauguración de la Rural, que los socios de la Rural no fueron, fueron otros muchachos, obviamente está indicando que del aparato productivo no le queda nada. Se peleó con los banqueros, se peleó con el campo, se peleó con la industria, con el comercial y hablemos. La verdad que me parece que en ese escenario, más lo que le empieza a pasar en el mundo, más que es obvio que la ecuación macroeconómica le da muy mal.